vamos a seguir con la serie de vídeos de bases de datos y en este caso vamos a hablar de las consultas las consultas se ejecutan en el código sql dentro de access dentro de access 2016 dentro el vdi os recordamos que el todo el ejemplo lo estamos haciendo ahí y dentro del access ejecuta automáticamente el sql sql en castellano es el lenguaje estructurado de consultas vale entonces lo que hace internamente es ejecutar el sql lo que pasa es que lo va a hacer de una forma visual para nuestro caso vamos a hacer una consulta de edades vamos a decir filtrar un conjunto de datos que tenemos en la base de datos del ies y los va a filtrar por edades o los va a poner vamos a decir seleccionar según una condición si entendemos el sql como base la sentencia sql empieza por un select luego tiene un from y luego where y order by voy uno por uno select significa seleccionar estos campos que quiero que son los que me filtre quiero son lo quiero que sean estos los datos que quiero obtener from desde donde desde qué tabla en nuestro caso pues va a ser la tabla alumnos pero podría sacarlo de una tabla de varias tablas posteriormente tengo el web que sería la condición en nuestro caso va a ser los alumnos que tengan una edad mayor o menor según la fecha de nacimiento y finalmente el order by que en principio me va a dar la el orden en el que van a salir listado de forma ascendente o descendente según el campo que sea y este en principio va a ser la forma de sql para nuestro vídeo no nos va a hacer falta conocer el código sql pero si lo vamos a utilizar y vamos a ver que está internamente dentro de access puesto que con los diferentes menús ya vamos a ir ejecutando pues todas las condiciones y vamos a mostrar en el vídeo de ejemplo que todo ello se muestra dentro del del sql vamos a ejecutar una consulta que es preguntarle a la base de datos datos que no son directamente obtenidos por la tabla por ejemplo vamos a hacer consultas si sé lo que estoy haciendo la puedo hacer vamos a decir de la misma forma que antes crear y diseñarla directamente si no voy a hacerlo con asistente para consultas por ejemplo para que es una asistente para consulta sencilla voy a listar todos los alumnos que cumplan una condición por ejemplo voy a alistar en la tabla alumnos que me liste el número estudiante el nombre y apellidos voy a ponerlo en orden y con una condición de fecha de nacimiento vale entonces modificó el diseño de consulta y que me sale estos son los distintos campos y es vamos a decir y estas son las posibles condiciones que lo que con las que lo puedo ver vale si quiero verlo por ejemplo en vista de sql es lo que os decía seleccionar de alumnos de la vamos a decir de la tabla alumnos número estudiante de la tabla alumnos nombre etcétera 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 vamos a decir los campos que seleccionas de alumnos pero si quiero darle más opciones pues por ejemplo que me lo liste de forma descendente o ascendente por dni en sql me ha añadido ordenar por dni vale si quiero para por ejemplo sacar el alumno más mayor o más joven si esto lo ejecuto directamente lo cierro desea guardar abro alumnos consulta vale y me pone pepe pérez que es desde 2000 luego los del 2005 y aquí bueno vamos a decir no lo he ordenado por edad lo he ordenado por dni entonces el 1 2 3 4 si me los ha ordenado por el dni vale si quiero ordenarlos por edad pues haría exactamente lo mismo abrir en diseño en lugar de ver en sql si no nos atrevemos con el código sql pues voy a verla en vista diseño y en vista diseño lo que voy a hacer es ordenar de forma ascendente y este quitarlo para que me ordene por fecha de nacimiento guardo si y vuelvo a verlo entonces ahora tengo el primer alumno del 2000 vamos a decir de forma ascendente por edad y aquí estaría el alumno más mayor y aquí el alumno más joven vale en el caso que quiera hacer por ejemplo algún filtrado le tendría que poner la consulta en en la consulta la opción where que es una condición que es donde sea el alumno mayor que el año 2001 o cualquier similar entonces esto lo vamos a hacer vista y diseño vamos a ir a la fecha de nacimiento y vamos a ponerle una condición como no sé cómo hacerlo pues le voy a dar a generar y voy a hacerle una expresión por ejemplo mayor 0101 del 2000 aceptar vale vamos a ver vale le he dicho que son menores que el 2003 vale entonces me filtra solo estos dos alumnos que son mayores que el 2003 si quiero modificar en vista diseño pues le voy a poner que me filtre justo lo contrario los que son más jóvenes guardo y me filtra los que son más jóvenes vale si lo quiero ver en vista sql ya os digo que no es más que el select que es lo que quiero from alumnos de la tabla alumnos donde alumnos la fecha de nacimiento es mayor que esta fecha que le he puesto y ya con esto y ordenados pues por fecha de nacimiento ya está vale entonces acabo de hacer una consulta para esto que os digo esta es una consulta básica una vez hecha esta consulta sencilla vemos las opciones que tenemos de poner condiciones con la cláusula web o las o la condición de ordenar con el order by para que los usuarios ejecuten estas consultas lo vamos a instaurar dentro de los formularios pero es la siguiente la siguiente parte que vamos a ver en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo